disfrutando del eclipse solar el eclipse solar desde las montañas desde una vista totalmente diferente las montañas de San José Villanueva así es el ambiente con el eclipse solar que actualmente se está desarrollando lastimosamente por las nubes no se logra apreciar de la mejor manera lo que es el eclipse solar pero incluso así hemos logrado tener bastante bonito lo que es el evento desde las nubes desde las nubes de San José Villanueva las montañas de San José Villanueva aquí tenemos lo que es el eclipse solar aquí lo pueden observar así se está desarrollando así se está desarrollando todo lo que es la costa de San José Villanueva la libertad la costa de la paz el aeropuerto y todo eso así está el ambiente así está el ambiente así está el ambiente perfecto así still mira